¡El Chavo! ¿Qué hago? Por favor, señor peluquero, hágame un corte de pelo y me pelo que esté muy bonito. Yo quiero que me pongan champú en el pelo. ¡Ay! Señor peluquero, por favor, tenga más cuidado con mis risos. Mejor sin el pelo. ¡Está bueno! Pues sí, hoy quiero quedar muy bonita porque sí que sé que tengo una reunión de damas. ¡Ay! Porque yo tengo a mis hijos lindísimos y los voy a llevar pues pa' presumir de mí. ¡Qué chile de verdad! ¡Ay, tengo una niña linda! Nada más que no voy las cosas. Todo el día está molísimo. Y yo le digo, mira mi hijita, o te comportas o te comportas. Porque yo no puedo seguir así toda la vida. Bueno, pues de este lado ya está. ¡Ay, muchísimas gracias, señor peluquero! ¡Ay! ¡Chavo! ¡Me cortaste mi pelito de adeveras! ¡Pues estamos jugando de adeveras! ¡Pero luego si mi papá me ve, me va a pegar de adeveras! ¡No, porque te corto del otro lado para que queden parejitos los dos del mismo tamaño y ya no se da cuenta! ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡No se vaya usted a mandar! ¡Ya, Tabitho! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya, Tabitho! ¡Está enfriando los dos del mismo tamaño! ¡Ya, Tabitho! ¡Tienes el pelo muy duro! ¡Ay, Tabitho! ¡Ya! ¡Ya, Tabitho! ¡Ya, Tabitho! ¡Ya, Tabitho! ¡Esperate! 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 ¡Ya, Tabitho! ¡Ya! Oye, siquiera, ¿te lo asuró? ¡Maldame, chavo! ¡Te voy a estudiar con mi papá! ¡Que me negaste, pelona! ¡Mamá, chavo, déjala! Yo mejor a mi papá me champúen las pelas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, chavo, déjala! ¡Mamá, chavo, déjala! Él es la primera que empieza con los que quiere cuidar y siempre es la primerita que el lobo-lobo se enroja y no ayuda para... ¡Ya! ¡Ya! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mi pelito, le mola! ¡Mamá, mamá! ¡Mi pelito! ¡Está bonito! ¡Mi pelito! ¡Mamá! 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 ¡Ah! 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 ¡Ya cállate! ¡No está bien haciendo otra cosa más que chillar! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!